21 Tenia Chalito Le tocó la mala suerte Cuentan que de muchachito Le gustaba clonar puente Y al poco tiempo no eran de juguete La capital no dormía Si andaba el plebe despierto Fino Chanate traía De viejo buen elemento Sano igualito, igualito que el viento Al estilo de aquel hombre Sentado en una hielera Cuando lo traes en la sangre ¿Cuál es la opción que te queda? Darle hasta que tope y sea lo que Dios quiera Claves radio y frecuencias Eran parte de mis días Me atuve a las consecuencias Sabía donde me metía Siento vivir muy recio la vida La tierra La tierra come algo bueno A ver si no le hago daño La última yo se las cuento No respondieron mis brazos Y cae a la tierra Y cae a la tierra donde al fin descanso Todo lo que diga sobra Al fin ya estoy en la banca Ojalá y sirva mi historia Y agarre el rollo la raza No hay nada como la familia y la casa No hay nada como la familia y la casa No hay nada como la familia y la casa No hay nada como la familia y la casa